Buenos días, buenos días, chicas, ¿cómo están? Son las 6, 7. Me voy a empezar a preparar mi café antes que nada. Me siento muy cansada, chicas. Ya no sé si es el embarazo, las desveladas, o qué. Pero bueno. Hoy es miércoles de Nutella. El día es súper esperado por las niñas, les encanta. Y eso me acaba de acordar que tengo que lavar la fruta para que se escurra bien. Déjenme empiezo con eso. Ya tengo aquí mi cafecito, chicas, así que vamos a empezar las 3 loncheras del día de hoy. Bueno, ya saben que Kimi no lo quiere en una bolsita, pero pues comencemos. Así trato de arreglar. Este es un detrás de cámaras, chicas. Tengo luz donde quiera. Y aún así siento que siempre se miran muy oscuros los videos. Pero pues ni modo, se hace lo que pueda. Y también lo que esté bajo a mi alcance. Voy a tomar una pequeña pausa. Voy a ir a despertar a las niñas, que ya es hora. Ya no, ya es hora, mi amor. Ya terminé de poner loncheras, chicas. Estoy aquí organizando todo mi tiradero que dejo cada vez. Ya las niñas están casi casi listas, ¿verdad, mami? Noita, ya tiene rato que despertó. Está tomando su lechita. ¿Lista, mami? Yo voy a aprovechar a acomodar este trasterío limpio. Porque ese video que les digo que tengo de colaboración, no sé, no me han aprobado. Y pues en cuanto me prueben, lo tengo que grabar. Y yo que sepa, es hoy. Hoy se tiene que subir. Pero pues no me han dicho nada, chicas. He terminado de editar mis videos, chicas. Bueno, el de Dana. Así que me voy a parar a hacerle su desayuno a mi bebé. Y pues a mí yo desayunar. Veanlo. Ya tomó lechita, pero pues ahora nos toca desayunar. Así que empecemos. Vamos a empezar a preparar la comida de no. Van a decir siempre huevitos, pero ay no. Yo siento que los huevitos es lo más rico que existe en esta vida. Y también, ay, ¿saben qué? Que me quería hacer una quesadilla y no tengo queso. Creo que tengo uno de barrita. Voy a ocupar ese. Y voy a preparar unos huevitos para mí y para Noah. Algo bien simple, chicas, pero bien rico. Ahí tengo Noah, chicas, ayudándome. Según es, ¿verdad? Bueno, vamos a batir dos huevitos. Es el único quesito que me quedó para hacerle mi quesadilla. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué? ¿Quieres ir a up? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué up? Oh, wow. Ven para allá. Aquí está caliente. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer, mi amor? Sí, sí, quiero comer, mamá. Oh, oh. ¿Me ayuda? Gracias. Vamos a servirle su platito a Noah. Este es mi plato favorito de él. Siento que tiene un buen tamaño. Ya le preparé su desayuno a Noah. Ya solamente falta lavarle sus manitas. Aquí ya llevamos el desayuno de Noah. Se lo voy a poner aquí en su mesita. Noah va a desayunar. Qué rico. ¿Te gusta? Comen, amor. Voy a traer tu agua. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡isé por preparación! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! Pero también come las otras cosas, ¿ok? 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 Come tu frutita también. Yo también me voy a sentar a comer, chicas. ¿Dónde dejé mi otro teléfono? Aquí está. Yo también voy a comer huevito con salsa y la mitad de una quesadilla. Ya mi café me lo tomé desde hace rato, así que solamente agüita por ahorita. Me voy a poner a limpiar la sala, que Noah la tiene. Vean nomás cómo la tiene. Vean nomás. Vamos a limpiar. Así más o menos, chicas. Ahora quiero darle una buena mapeada, pero vean que este bebé no se ha dormido. Sigue despierto. Está ahí jugando, así que voy a esperar, porque no sé si se me puede caer. Ya les cuento que vine a dormir a Noah aquí al cuarto. No se quería dormir. Recuerdan que les comenté que él se le dificulta mucho para dormir. Así que me viene a mi cuarto. Tengo todo apagado. Todas las cortinas cerradas. Y finalmente, como después de 30 minutos, se quedó dormido. Ahí está. Está todo cobijado según él. Pero bueno, chicas, las niñas, hoy salieron temprano. Desde ayer, Dana me pidió permiso de ir a casa de mi mamá. Casi nunca las... Casi, chicas, mis hijas están en el 99.9 del tiempo conmigo. Y nunca las dejo ir a ningún lado. Al menos cuando salen con su papá. Y que nomás viene siendo un domingo, literal, por unas horas. Y ya después, nunca las dejo ir a casa de mi mamá o a casa de amigas. Entonces, ayer Dana me dijo que tenía ganas de ir a casa de mi mamá. Y literal, vivimos frente a frente, chicas. Pero como siempre me la paso ocupada. Y pues no voy a su casa mucho. Entonces, ayer me dijo que si la podía dejar ir. Y le dije que no, que porque mi mamá trabajó ayer. Y pues yo sé que llega cansada. Y le dije, no, mami, mejor mañana, o sea, hoy. Y a la canija no se le olvidó. Me llama mi mamá y me dice, dice, Dana, que la dejases estar aquí un rato el día de hoy. Y yo como que, ay, esa gana no se le olvidó, canija. Uy, pero bueno, chicas. Hoy voy a hacer unas enchiladas para la cena. Me dan tantas ganas de yo dormirme un rato. Kimmy llega ya como hasta las 3. Y ahora son. Uy, ya van a ser las 2, chicas. Tengo tantas cosas que hacer. Me estoy dando cuenta que la casa necesita una limpieza profunda. De limpiar paredes, trapear. Y, chicas, tengo un problema en la cocina que me está desesperando tanto. El otra vez, como el martes de la otra semana pasada, en la mañana me desperté hace los lunches, como siempre. Y que voy viendo en la parte donde está el microondas. Todo lleno de agua alrededor. Todo lleno de agua. Ese problema nos viene pasando desde que el papá de mis hijos instaló un filtro de agua. Y no sé, no sé si lo hizo mal. No sé, pero nos pasaba muy seguido antes. Después de algo de pasar. Ya tenía meses que no pasaba. Volvió a pasar. Y también está como liqueando. Como se está tirando agua abajo. Y eso está haciendo que agarre mojo. Y también en la parte de abajo de los gabinetes. Donde tengo mis cazuelas. Y en el otro donde tengo... Tengo como platos y así. Entonces eso me está desesperando mucho. Porque el mojo es muy peligroso. Y yo ahorita embarazada estoy rociando ahí cloro. Estar oliendo eso. Y luego lo más trabajoso es que yo me meto entre los gabinetes. Para poder limpiar as profundo. Y no, no quepo chicas, no quepo. Porque el lugar está muy chiquitito. Entonces eso me está desesperando tanto. Quiero mover mis cazuelas. Pero no sé a dónde moverlas. La cocina es tan pequeña. Que no tengo el espacio. Así que esa es una situación que me está estresando tanto. Que... Ay no. Son como... Ay no chicas, no sé cómo explicarles. Pero no estoy nada, nada de gusto aquí en esta casa. En esos detalles me estresa mucho la verdad. Y ay, quisiera moverme chicas. Pero no. Ahorita no puedo. Pero pues ni modo. Ese mojo ya lo limpie. Y vuelve a crecer. Como que está húmedo ahí. Se está tirando el agua. No sé chicas, no sé. Pero es una situación que me tiene muy estresada. Pero bueno chicas, ahí les cuento si me dormí o qué me puse a hacer. Ahorita ya limpie la sala y la limpie profunda. No crean que nomada limpie por encima. La limpie profundamente abajo de los sillones, abajo de los cojines. Agarrí todo bien. Ah, le quité el polvo a los juguetes de Noah. Y según yo quería trapear. Pero como les digo, Noah no se quiso dormir. Y ya, ya estoy cansada chicas. Se me antoja una hamburguesa y una coca. Pero no, qué flojera ir. Mejor me quedo con las ganas. Cuento que no me dormí. Todas mis camisas me quedan con la panza asomando chicas. No acaba de despertar de su siesta. O si no yo seguiría acostada pero no dormida. La verdad que estoy tratando de descansar mis pies. Me duelen tanto chicas mis pies. Entonces, ahorita me dio un calambre de estar acostada. De repente me dio unos calambres. Y yo digo, ay no, ¿por qué? ¿Por qué me dio un calambre? Y... Pues no sé qué. La verdad que yo iba a hacer enchiladas. Les comenté que las niñas me dijeron. Me llegó un poquito de una... Mandado chicas y... Y no lo había guardado. Yo compro de poquito porque si no se me echa a perder. Y no me gusta. O bocatito. La verdad que tenía ganas de... Palomitas de caramelo. Ya se las compré. Compré las tortillas que para las enchiladas. Pero si no voy a hacer las enchiladas. Mira, he puesto a cocer frijoles. No he lavado los trastes. Tengo tantas cosas que hacer. Y pocas ganas. Una calabacita. Compré chile serrano para las enchiladas. La calabacita para el desayuno. Y qué más. Eso es todo. Esto es como una merienda. Les voy a dar un poquito de todo lo que tengo en el refri. Ya para que no se me echa a perder. Y el sándwich que le hice todavía sigue aquí. Las niñas no se lo comieron. Tengo un melón cortado. Bueno. Así. ¡Mande! Ya aquí está el recalentado de Noah. Yo me voy a poner aquí a lavar los trastes. Porque vean cuánto traste yo tengo. Estas son las loncheras que estoy esperando que se seque. Fue lo de ayer. Y pues ya esperando que se seque ya lo aguardo. He terminado más o menos de acomodar ya lo de las loncheras. Y vean nomás. Les quiero mostrar. Mi mamá me trajo una torta. Tenía antojo de una torta de asada. Y me trajo una torta. Así que el día de hoy no voy a cocinar. ¡Oh! Tiene papitas. Les comenté que las niñas estaban con ella. Así que ya comieron ahí en tu casa. Yo no voy a cocinar hoy. Voy a comer esta tortita. Bueno. Estoy aquí comiendo. Pero vean que aquí me están enseñando su nueva mochila. Agárralo. ¿Qué es la mamá? Tiene buen tamaño. Sí. Y tiene mucho espacio. ¿Qué pasa? Pues ahora acomoda tus cosas y a ver qué tal. Ok. ¿Esto va a hacer que ya te quieras llevar una bolsa de lonchera o todavía no? Sí. ¿Sí? Tengo un espacio para mi lonche. Tengo un espacio para mi lonche. Uy, ahí va a traer. No, no, no hay. Aquí. Pero se va a quedar. Bueno. Qué bueno que te gustó. Acomoda tus cosas. Ya llegó la hora de la rutina de la noche. Ay, se me va a dar muy oscuro. Voy a empezar a bañarnos Noa y yo Para que sea más fácil para mí Lo voy a bañar conmigo Siempre lo baño en su tina Pero me tengo que estar agachando mucho Así que yo decidí bañarlo conmigo Se supone que hoy no me tocaba un baño Así con mi pelo Pero la verdad que yo solamente quería relajarme Y me bañé completa Chicas Estoy a punto de pasar al tercer Timestre Timestre Y ya me siento súper cansada Cansada chicas Cansada estoy Mis piecitos Me dan calambres Pero bueno Ahorita le dije a Kimi que me ayudara A lavar los trastes Como no cociné hoy No hay muchos Y nomás eran las loncheras Yo estuve todo el día acostada Hoy fue un día no muy productivo Siento que lo único que hice fue Limpiar la sala profundamente Según iba a mapear Pero no alcancé Ni tampoco me puse mis cremitas del día de hoy Es una rutina que no quiero dejar Porque la verdad no nomás le da beneficio a mi cara Me hacía sentir muy bien Muy capaz Muy bien chicas Les recomiendo hacer eso Darse cinco minutitos para ustedes Hace la gran diferencia Hace la diferencia En la manera de Te sientes bien contigo misma Te sientes limpia Te sientes más motivada Y ahorita que no lo he estado haciendo Ahorita que he estado muy ocupada Con lo de las loncheras Editación y todo eso Lo extraño Extraño Dame mis cinco minutitos Hola mami ¿Estás a meter la bañada ya? Miren ya se me está acabando mi ¿Qué pasó? Nomás tienen que ser rápidas Bueno los niños se están bañando ahorita Ahorita voy a ir a ver lo de las loncheras Que les voy a poner mañana Siento mi boca Siento que estoy demasiado deshidratada No he estado tomando mucha agua Una cosa y otra chicas No tomo agua Ah pero mi café no se me olvida Pero literal Es una tacita chiquita Creo que es mucho Voy a Pienso que de mañana Les voy a poner a las niñas Unos nachos ¿Desde cuándo? Ando que les voy a poner unos nachos Y a ver si mañana Es el día Me voy a aplicar Mi vitamina C Abajo de los ojos Mi momento de relajación Con mucho ruido atrás chicas Para platicar Para todos Son muy ruidosos Estuve pensando Y yo creo que si voy a hacer el en vivo Para Ya si no me están haciendo plática Para yo tener algo que hacer en el video Porque Ahora si chicas Acompáñame a ver Que voy a poner de loncher mañana Que no tengo ni idea Ya nos bañamos Ya nos bañamos Todos chicas Ya nomás Samantha Está en la regadera Y estamos viendo una Bueno una serie Adivinen que serie Estamos viendo Jurassic Park Para Noah Como lo hacen el dinosaurio papi Estamos viendo aquí su serie de Noah Que es de dinosaurios Vean quién está bailando con su vaca Lola Su hermanita le puso la vaca Lola en su iPad Y estaba baile baile Otra vez Otra vez No sirve No sirve Oh el internet está muy mal ¿Verdad? Les confieso que estoy súper cansada Creo que siempre les digo eso Pero estoy súper cansada Y pues Hablando sobre el millón de seguidores Chicas Si me voy a conectar en un en vivo Yo les voy a dejar saber cuándo Probablemente le voy a decir a mi mamá Que me ayude a cuidar a Noah No quiero descuidarlo Porque Me enfoco mucho yo Y no quiero descuidarlo Así que Voy a decirle que me lo cuide Y así poder platicar con ustedes a gusto ¿Qué más? También chicas Estaba pensando tomarme una foto He visto así Fotos bonitas Con el número 1 Y una M Y ponerla de perfil En mi portada ¿Cómo ven eso? No sé Siento que sería bonito Y también obviamente Ya encargué mi tasa Del un millón Quiero hacer algo especial No sé Ya que tengo Desde que tenía Cien mil seguidores Así que voy a hacer algo especial No sé qué Estoy pensando Espérenlo Me tardo mucho En hacer las cosas Chicas Pero es que Créanme que estoy muy ocupada Me la paso muy ocupada Solo es nueve Y ya tengo muchísimo sueño Lo bueno que mañana No tengo pendientes Solamente Kimmy quiere ir a una fiesta Es cumpleaños de su mejor amiga Y pues No sé Vamos a ver La tengo que llevar A esa fiesta No es una fiesta Es como Un convivio O una comida Y pues me pidió Que la llevara Nomás es ese único pendiente Que tengo Se me hace Y pues hacerle Esas enchiladas A mi Kimmy Que me pidió Y no se las hice hoy Me dijo No me las vas a hacer Y yo como No mami Como mi mamá Me trajo la torta ¿Estás bien? Y eso me tardó Como Me la comí Como en En el transcurso Como de cuatro horas Así que Pues sí Pero bueno chicas Ahorita me voy a poner A editar Para no dormirme Están tarde Y pues ya Esperen mañana El videíto De las loncheras Apóyenme chicas Como lo han estado haciendo Muchísimas gracias Pero bueno Que tengan Una excelente noche Bye ¿Vas a decir bye Noah? Bye Está enojado Está enojado Enojado Porque No puedo Poner la bacalona Ay El interés Mi internet Está muy malo Chicas A veces batallo Tanto Subiendo mis videos A veces se suben Así rapidito Y a veces Que tardan Horas Horas Pero bueno Bye 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 No No quiere